Tienes que irnos la pausa De la cinta Jd, 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 B Jd, 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 B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ángel Mateo Mundialenta, mundialenta. Husky, LRF, Latina, los peloteros con las cinco de la mierda. Así, casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. Así, casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. Así, casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. En la JDB, vamos para ayudarlo. Ponte a tiraduro y a repartir poco. El play, mi mano.